Comienza una nueva final en el Tennis Resort de Pinamar. Estamos hablando de la categoría séptima, donde se enfrentarán Jorge Jiménez y Juan Carrotú. Los chicos están preparándose, iniciando este duro match que va a tener al campeón de Niza. Así que cuéntenos un poquito, Juancito, cómo llegamos a la final, cómo estuvo. ¿Tú? Tranquilo, bien. Estuve jugando del todo bien, pero el partido fue bastante tranquilo. Pero largo, ya resultó, fue un poco largo. Estás jugando el clima, ¿no? ¿Te dejó jugar? Justo, sí, sí. Estás afuando justo. Muy bien, muy bien. ¿Te pasaste bien? ¿Tuviste bien el fin de semana? Sí, perfecto. Excelente, bueno, vamos, con suerte, Juancito. Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Todo bárbaro. ¿Eh? ¿Qué final metimos, eh? Un partidazo. Jugamos con... Antonio, Jorge. Sacaste a Antonio del torneo. Antonio, así que bueno, fue otro partido aparte de este torneo. La verdad que la pasamos bárbaro. Este, bueno, un grupo, realmente fabuloso. Muy bien, así que muchas, pero muchas gracias. Vamos a divertirse, chicos, pásenla muy bien. Y bueno, nos veremos ya en la esplanada ya para darle el campeón al finalista a los trofeos. Chicos, suerte, eh. Gracias.